Y vamos, miren, en el pueblo de Llano del Higo, y vamos en Moncagua, miren, amigos, amigas que van a ver este video, pues, y vamos, ahorita va por el pueblo de Llano del Higo, acá, verdad, es donde es Don José, y vamos ahorita por donde él pasaba, verdad, más antes con los animales, con el ganado, verdad, es que espero, verdad, que les guste este video, ahí, verdad, pero, verdad, como les digo, les gusta este video, pero, aquí venimos caminando ahorita, miren, por el Llano del Higo, verdad, vamos a ver un ganado, ahí, de Don José, y pues, vamos a aprovechar de grabarles aquí una parte del camino, vamos a ver aquí, para que vean, para los que ya días no ven acá, este lugar, como está, aquí está un puentecito, miren, miren, está como una cañada, miren, son chuchos, miren, viene Arnulfo, miren, para que vean, bien, Don José, verdad, por donde pasaba con los animales, cuando él estaba por aquí, verdad, y uno va, cuando está por allá, como desea ver, el lugar de origen de uno, cuando uno se cuenta lejos por allá, verdad, trabajando, para la familia, para acá, para ayudarle, perdón, un poco, como lo digo, basta para que se recuerden, aquí vamos en una media cuesta, algo empinada, ahorita, miren, vamos en una cuesta, empinada, ahorita, no, no, está muy bien, desde aquí vamos, miren, vamos bajando ya, ya subimos y vamos bajando, desde aquí vamos, ya bajando, miren, como les digo, veníamos subiendo, ya vamos bajando, llegamos a una empedrada, miren, la cuesta empedrada, aquí, cuando vea esto, Don José, va a recortar, de este lugar, aquí, cuando bajaba esta cuesta, él, con el ganado, darles un saludo a todos, para los que ven los videos, ahí, de Don José, pues, saludos a todos, amigos, amigas, que ven los videos, va, aquí ya va de nuevo en su vida, miren, aquí hay como una cañadita, miren, miren, allá venimos, aquí vamos en su vida, de nuevo, está una iglesia, por ahí, es Evangelia, creo, bonito por aquí, miren, bastante palo, miren, allá venimos, en su vida ahorita, está la iglesia, miren, católica, tiene cruz, esta es la católica, hay jardín, hay, esta es, miren, aquí es la entradita, la subida, miren, cuánto jardín bonito, está la iglesia católica, miren, aquí va a cuesta, ya, Arnulfo viene cansado, ya, miren, Arnulfo, está cansado, Arnulfo, aquí ya va bien empinado, miren, como hacemos, bastante pendiente, lleva allá, miren, cómo está, está bien empinado acá, hay bastante palo, miren, creo que tengo entendido de teca, una bajadita, una entrada y una bajadita, miren, miren, aquí estamos bien, en la pendiente ahorita, miren, a Arnulfo, miren, te vas a caer, bájate, miren, todavía hay más pendiente para arriba, miren, miren, qué bonito se ve para abajo, aquí tiene que andar bien los frenos, un carro, una moto, porque si no se va en picada para abajo, ahí viene Arnulfo, miren, viene bien cansado, vea Arnulfo, aquí va más de nuevo en su vida, miren, tiene bastante pendiente esta cuesta, esta es larga, miren, don José se va a recordar, va, de esta cuesta, tal vez cuando él estaba por acá, no estaba pavimentada, pero hoy sí, miren, hay casas bien bonitas aquí, hay bastantes casas bonitas, miren, apúrate, aquí él viene descansando, miren Arnulfo, miren, es que está bastante lo pendiente, recuérdenos, aquí andamos en Moncagua, en Llano Ligo, y andamos ahorita, amigos, amigos, suscriptores, para que vean los videos, Cantón Llano Ligo, miren, Moncagua, muy bonito lugar, bonito, la cuesta, pura alegría, estas cuestas que venimos huyendo, miren el piñal aquí, cómo está, ya llegamos al adoquinado, miren, esto es adoquinado, veníamos en lo pavimentado, y aquí ya vamos, en adoquinado, amigos, ya vamos a llegar a la escuela, bonita, miren, de adobe, miren la puerta, qué bonita, bien bonita, de esta casa, está bien bonito, don José, por aquí, miren, bien bonito, su pueblo, aquí, de donde, pasaba, don José, con el ganado, va a él, miren, qué bonito, aquí, aquí está otra cuesterita, miren, bien bonito, miren, bien bonito, aquí vamos a llegar a lo que es la escuela, ya vamos cerca, y vamos ya, miren, allá está la escuela al fondo, miren, allá está el portón, aquí está el centro escolar, miren, caserillo, ligo, y vamos, miren, está la escuela, también, caserillo, ligo, aquí en Moncagua, este, mandarles un saludo, a todos los que ven los videos, por allá, verdad, allí, canal de don José, pues, hoy se va a recordar él, por aquí, verdad, cuando pasaba, como lo vengo diciendo, anteriormente, con las vacas, a dejarlas al guatal, bonito lugar, muy bonito, muy bonitas casas, aquí, bastantes casas bonitas, hay en este lugar, aquí, en caserillo, ligo, en llano, ligo, verdad, oiganos pericos, no se ven, como son verdes, Arnulfo, miren, viene bien cansado, Arnulfo, ahorita, ahí está la escuela, miren, mire, don José, la escuela, cómo está, es bastante perico, han salido, de los tal chinoles, ya pasamos la escuela, es que gracias a todos, va ahí, mandarle un saludo cordial, a todos, ahí va, 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 Gracias por ver el video